Hola, hola madridistas, pues no va a ser este un buen fin de semana para los antimadridistas. Tengo mucha curiosidad por ver qué van a decir ahora todos esos cafres que decían que Vinicius exageraba y que no había ningún problema con el racismo en este país. Espero que los medios se den cuenta del daño que están haciendo, teniendo trabajando a gente como Senabre, Cotino, o sigan en activo por amas que tienen toda la impunidad de decir lo que quieran, como el chiringuito. Vinicius ya ha racionado a la ola de racismo que sufre el fútbol español, pidiendo cárcel para los racistas. Ellos también provocan, desde luego la imagen de la liga española no puede estar más dañada. Racismo, corrupción en la federación, caso en el Greira, caso rubieles y sus pesos. Me imagino que hoy será un día duro para los que han defendido que la culpa del racismo en España es porque Vinicius provoca. A ver si se enteran que Vinicius no provoca, solo reacciona al acoso de los medios, a los insultos de los aficionados y al racismo que estos deprenden. Y ahora, ¿qué dirán? Esa es mi pregunta. La verdad es que tengo muchas ganas de ver la reacción de mucha gente. Vamos a comentar la noticia. Y como decimos, nos ha llegado esa comunicación por línea interna. Vemos el agarrón de la bufanda en la que nos concretan que se le ha gritado a Chainsar algún insulto racista. Y como decimos, nos ha llegado esa comunicación por línea interna. Vemos el agarrón de la bufanda en la que nos concretan que se le ha gritado a Chainsar algún insulto racista. Absolutamente orgulloso de cada poro de mis venas que me pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano o parte gitano y otra cosa es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante. Me parece aberrante. Me parece que en estos tiempos donde se están avanzando tantas cosas que nos agarren para atrás y nos echen para atrás y nos digan cosas que se salen absolutamente de cualquier mínimo espacio de convivencia. Me parece aberrante. Aquí parte del público, porque hay parte que no, se cree que puede venir aquí a decir lo que quiera. Y eso es lo que está pasando en todos los estadios del mundo. Y nosotros somos trabajadores que venimos aquí a trabajar en una paz, en un estadio, en un espacio en el que se nos tiene que respetar. Hacen tantas cosas en fútbol, en tantas direcciones y tan poco en lo que realmente importa, yo entiendo que igual le tiene que pasar esto a alguien muy gordo, a alguien muy grande, para que al final se dé un giro y todos los mecanismos de los poderes se pongan a trabajar en esto. Pero insisto, es lamentable, es lamentable. Ha habido gente que se ha portado muy bien ahí en la grada. Pero lo que no creo es que si entre todos no hacemos algo, no va a haber la oportunidad de que demos a las generaciones que vienen detrás, que no les demos un lugar y un espacio donde puedan decir cómo van al tenis, cómo van al baloncesto, cómo van al golf, donde la gente va a pasárselo bien, no va a insultar. Pues yo me pensaba que este fin de semana hablaríamos simplemente de fútbol. Porque después de todo lo que se ha vivido en el parón de selecciones con Vinicius y sus acosadores, donde se han reído de él, lo han tratado como un meme, lo han tratado como que se hacía la víctima, se han reído de sus lágrimas, lo han insultado. Creía que este tema del racismo estaría aparcado este fin de semana. Pero todos mis pensamientos han tenido que cambiar ante los acontecimientos que está sufriendo el fútbol español y no para bien. Porque hoy es un día triste. No es un día... La verdad, no es un día de esos que uno hace un vídeo con ilusión y ganas. Porque yo, como español, como aficionado al fútbol, me avergüenzo del comportamiento de mucha gente en los campos. Me avergüenzo de la prensa deportiva, de los medios de comunicación que tenemos. Me avergüenzo de las autoridades que tenemos, de la Liga, de la Federación. Me avergüenzo de que la justicia no se tome este tema mucho más en serio. Pero bueno, hoy no es un buen día para aquellos que están ocultando un problema. Para aquellos que arremetían contra la víctima y no contra el xenófobo o contra el racista. Mal día para todos aquellos que no han querido ver que el fútbol español tiene un problema. Los racistas, los xenófobos, van al fútbol con la libertad de poder decir lo que quieran ante el silencio de medios, clubes y la impunidad por parte de las autoridades. Ayer sufrieron insultos racistas a Acuña, Quique Sánchez Flores y Sar. Toda una vergüenza. Me imagino que el día que pase algo gordo, todos llorarán y se pondrán manos a las obras. Que pase algo gordo o que este acoso, esos insultos racistas, toquen a alguien muy gordo, a alguien de arriba. El fútbol sigue avanzando, pero desde luego lo que no avanza es la sociedad. Y con esto, no estoy diciendo que España sea racista, que no lo es. Pero el fútbol tiene, ante la impunidad de las autoridades, tiene un problema y un problema gordo con la xenofobia y con el racismo. Y si no se ponen manos a las obras, este problema va a seguir y cada vez va a ser más peligroso. Es más difícil de parar. El deporte es un espectáculo donde trabajan muchos actores y tiene muchos protagonistas. No es nada más. Sí, genera un sentimiento que cualquier otro espectáculo del mundo quizás no lo genere. Pero, ¿quién va a una obra de teatro a llamar gitano o negro de mierda a un actor? Nadie, ¿verdad? Ni al tenis, ni al golf. Pero, ¿qué se cree esa gente para sentirse superior al resto por su piel o su raza o su origen? Pero la fuerza se la da la impunidad que están teniendo. Porque, hasta el día de hoy, el racismo era culpa de que Vinicius provocaba. Cuando el problema es que la liga ha pasado de todo. Muchos clubes como el Valencia han defendido al racista. Muchos medios han justificado el insulto racista por el comportamiento del negro. Y muchos aficionados se han creído que el negro es menos negro por ser del Real Madrid. Y las autoridades han pasado del tema. Quizás si la FIFA se planteara, con todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol de este país, quitar a España como sede del Mundial, todo esto cambiaría. Los medios cambiarían. Los clubes cambiarían. Las autoridades y la federación y la liga buscarían medidas para erradicar un problema cada vez mayor. Qué ganas tengo de escuchar a todos los antimaderistas. Pero antes de despedirme, quiero dar todo mi apoyo a Acuña, a Quique Sánchez Flores, del Sevilla, y a Sar y al Rayo Majalahonda. Bueno, es un momento de reflexionar donde el deporte queda en un segundo plano ante un tema mucho más importante como es la xenofobia y el racismo. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartid. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas.